Los conocimientos que nos comparten nuestros compañeros de la Policía Nacional de Colombia es un reto para nosotros ya que no estábamos acostumbrados a realizar un análisis estratégico para el narcomenudeo. Ahora ya con los conocimientos que tuvimos gracias al diplomado los vamos a implementar y llevar a cabo en nuestro campo laboral. Cuachuba, ellos con nosotros para disminuir el narcomenudeo lo cual afecta a la sociedad y es parte de la inseguridad y pues es nuestro deber y obligación tratar de superarnos siempre constantemente para un mejor rendimiento laboral y contribuir con la sociedad. La parte que más disfruté fue la experiencia en campo. Realizamos actividades fuera de lo que es la Secretaría, ¿verdad? Acudimos a colonias a recabar información relacionada con el narcomenudeo así como sus manifestaciones asociadas. Se agradecen las enseñanzas por parte de los instructores de la Policía de Colombia porque sí refuerzan un poco el actor de cada día de nosotros en la calle. Muy importante los conocimientos que adquieren en este curso igual se pueden compartir con más compañeros.